¿Qué es el pago mínimo? El pago mínimo es el peor engaño que las tarjetas nos ofrecen para tratar de ayudarnos, entre comillas, en una situación que después se vuelve mucho más compleja. El pago mínimo, uno lo que tiene que ver, digamos, algo que la gente no revisa ni mira, son los intereses por descubierto que nos cobra la tarjeta cuando nosotros dejamos de pagar. Y ese interés normalmente es muy alto, hoy debe estar orillando el 50-60% anual. Es una tasa muy alta y es una tasa que después se vuelve impagable, porque no hay forma de hacerle frente. Entonces, el pago mínimo de un mes, el pago mínimo de otro mes, se vuelve una bola ingobernable, por la cual después esa persona que tiene que cancelar la tarjeta, porque la tarjeta ya no le da más crédito, tiene que recurrir a pedir un préstamo bancario, entonces pide el préstamo en el banco, el banco por ahí le presta una tasa menor, pero aún así se sigue haciendo muy difícil porque después tiene que pagar la cuota al banco, con lo cual, digamos, el cúmulo de dificultades que se van acumulando son muy grandes. A la tarjeta le conviene que la gente pague el mínimo, porque después justamente viene el negocio financiero, que es financiar la parte que la gente no paga y cobrarle intereses sobre eso. Ese es el verdadero negocio. ¿Hay muchos fueguinos que se encuentran en esta situación de pedir crédito y después comenzar con una bicicleta financiera de endeudamiento? De mi experiencia, digo, los 20 años que hace que vivo acá, uno va observando que eso realmente es una costumbre en Tierra del Fuego, salvo que se produce permanentemente, y hace que mucha gente esté en el circuito financiero con créditos. O sea, es una de las provincias, si no en la mala provincia, que más créditos tomados tiene a nivel particular. Gracias. 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 Gracias.